¡Ay, pobre Pato! Se lo ha tenido que tirar desde aquí, es que no ves que no cubre. Madre, la señora... Ha sido instintivo, no lo tenía decidido. Y la gente diciendo que la señora no se estaba preocupando, pero la señora la pobre ya no sabe caso. Bueno, y ahora viene en la rueda. No, no hace ni caso. Ni caso al perro, eh. Uy, la vanta ya, me cago en ti ahora. Ay, la señora, qué pena me está dando, te lo prometo. Ya la ha cogido. A ver, el perro tiene su instinto, claro, porque es que... Ahí hace pie. Ay, mira, 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 mira.